¡Hola! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, en esta ocasión traemos el catálogo de Saison de la campaña número 10. Aquí podemos ver a dos chicas con un delineado muy bonito, tanto en la línea de abajo del párpado como en la del párpado en sí. Y esto ahorita vamos a checar por qué es. Entonces, como primera instancia vamos a platicar del nuevo delineador rellenador de cejas que es en plumón y que trae un pequeño cepillito del otro lado. Aquí lo pueden checar. Este es el plumón, este es el cepillito que viene por el lado posterior y viene en cuatro diferentes tonalidades. Me parece muy bien. Yo creo que para la ceja no necesitas más tonos. O sea, yo creo que con cuatro es suficiente. Viene en efecto plumón y con un acabado o una punta tan precisa que se puede hacer un efecto micro bleeding que es ceja por ceja, un delineado parejito. Y entonces, pues está muy padre. Viene de lanzamiento en un precio de $159,90. Aquí lo pueden ver en la página número 3 de su catálogo de Saison. Y también tenemos otro lanzamiento que es por el que les hacía mucho hincapié en las chicas de la portada. Aquí está. Es un delineador que obviamente es de la línea Studio Look. Delineador de ojos en lápiz efecto gel. Viene en unas tonalidades tipo metálicas muy bonitas. Viene en color rosita, blanco, plata y no puede faltar el color negro y el café. El café sí es totalmente mate, el negro también. Pero también dice Snow White Mate. O sea, el blanco también obviamente totalmente mate. Pero el rosita, el plateado y el dorado son metálicos. Viene padrísimo porque si se pueden fijar aquí, o sea, viene color negro el lápiz y color negro también este... ¿Cómo les diré? O sea, no solo el empaque, sino el lápiz en sí es color negro y viene muy padre. Entonces sobresale lo que es la punta, el color de la punta de los lápices. Entonces dice, deslice suavemente, color intenso, no se corre, larga duración y oftalmológicamente probado. Este es el lanzamiento. Viene en la página 4 y la 5 por un precio de $119,90. Pero aquí tenemos una promoción muy padre porque dice, set de ojos, estudio el look plumón más delineador en gel. O sea, estos nuevos lanzamientos, estos dos lanzamientos que les acabo de mencionar, si los compras en par vienen en $229,90. Entonces escoges tu delineador, tu tono de cejas, tu tono de delineador de gel para tus párpados y los dos por $229,90. Está muy padre. Y aparte promoción sobre promoción, porque también estudio el look máscara para pestañas, efecto, volumen y definición, viene en $74,90 si ya estás comprando la promoción en par de el lápiz con el plumón de cejas. Entonces, $238,90, 10... Sí, te sale ya prácticamente las tres cosas en menos de $300 pesos. Entonces está padrísimo. Pueden comprarlo así como les acabo de comentar y pues aprovechan para hacerse de sus cosas de ojos, ¿no? De estas promociones. Bueno, ¿qué otra cosa marqué? ¡Ay, Dios mío! Ah, tenemos aquí las sombras... ¿Cómo se llaman? Saison 12 Levo Clock, ya saben, son estas sombritas padrísimas que vienen en 12 tonos diferentes y ahora tenemos en promoción a $179,90. ¿Son estas? Ay, para que más o menos las chequen. Y vienen en ese precio en la página 17 por la compra de cualquier producto de Saison. No incluye otras promociones ni Sale and Go, pero pues está padrísima la promoción. Les recomiendo que la aprovechen. Aquí tenemos a mitad de precio lo que es el Sideline Forever Pincel o el Sideline Forever Plumón. Estos delineadores metálicos... Bueno, vienen en varias tonalidades, pero pueden escoger metálico, pueden escoger mate, en punta pincel, en punta plumón, vienen en colores, aquí están todos. Estos son metálicos y estos son mate, pero definitivamente todos los colores son muy juveniles y en esta ocasión vienen a mitad de precio en $79,90 en la página 25, entonces ahí lo pueden checar. También al 50% de descuento tenemos en la página 27 lo que viene siendo Psy Infinity. Fíjense que esa máscara yo no la he probado, pero tengo muchas ganas. Es que a veces los cepillitos estos de silicón con barbitas muy duras no me gustan tanto, pero dicen que sale muy buena esta máscara porque es con efecto alargador. Y en esta ocasión vienen $74,90. Entonces, si están siguiendo el catálogo junto conmigo pueden checar esto en la página 27. Y si no, notenle ya nada más cuando vaya a su consultora de leer le dicen que checaron esta promoción. Bueno, este descuento. También a mitad de precio tenemos Psy Hydraful, labial hidratante full. Y viene en un precio de $54,90 en la página 29. Ya saben, en estos tonos súper bonitos que manejas ahí son. Y pues viene a muy buen precio. Vamos a ver qué más marqué. Ah, miren. A $59,90 viene de promoción lo que es Psy Extralip Mate. Y viene en un precio de $59,90. En la página 32 y 33. O sea, $59,90 ya más barato no lo van a conseguir. Y como se los digo, miren qué colores tan padres. Estoy un poco alejada. Vamos a juntarnos. Un poco más. Un poquito. Bueno, entonces ya esta promoción de estos labiales. También a mitad de precio encontré lo que es el Psy Glow Up. Que es el polvo iluminador. Y viene en un costo de $99,90. Esto en la página 35. Aquí lo pueden checar. Creo que en el catálogo de la 0.9, o sea, en el pasado también venía de oferta. Pero bueno. Si no la aprovecharon, tienen otra oportunidad. Entonces están así los iluminadores. Aquí adelantito tengo otra marquita. Espérenme. Es que no me quiero ir como el borras. Porque luego si vienen ofertas muy buenas. No me quiero equivocar. Entonces vámonos despacio. Ah, miren, estos no los marqué. Pero de los esmaltes Kali. Vienen unos tonos bien bonitos. Como manguito, como pistache, así, ¿no? En esta ocasión vienen en $79,90. Todas las tonalidades que ya conocen. Pero estos se me hicieron muy bonitos. Y este... No los marqué como promoción. Porque pues no, no es la gran promoción. Pero los tonos están muy padres. En la página 40 y 41 tenemos... Sweet Black Intense. Esta... Colonia de... De las nuevas. Que vienen... Bueno, de las últimas que vienen tres diferentes. Y las tres vuelven muy ricos. A mitad de precio. En un... En un costo de $169,90. Ahí lo pueden checar. $169,90. En la página 40 y 41. Aquí adelante de esta... Viene la oferta que no querían que vieras. Pero esa va al final. También al 50% de descuento tenemos... Vamos a Inara. En la página 45. En un costo de $169,90. En un costo de $169,90. A Inara. Entonces... Buena oportunidad para... Las chicas que les gusta Inara. De adquirirla en este momento. De promoción tenemos por fragancias. Por la compra de cualquier producto de fragancia Sison. No incluye otras promociones ni Sail and Go. Vienen dos maletitas que se llaman Travel Far y Go Travel. En un costo de $399,90 cada una. Ya saben, estas maletitas pequeñitas. Que a todo mundo le encantan. Que vienen siendo para un viaje cortito. O para una ida al gimnasio. Una cosa así. Y que salen padrísimas, ¿no? Entonces, si te anda haciendo falta alguna fragancia. Y aparte quieres comprar este... Tu maletita. Pues... Vienen esta promoción muy buena. Las... ¿Taste? ¿Cómo se pronuncia? ¿Taste? Bueno, son estas colonias refrescantes de Sison. Que sacaron ya por último. Que es de colonias como dulcecitas. Pero no hostigosas. Siempre les aclaro. Porque luego me preguntan. Oye, es que dice que es de bombón. Es que dice que es de chocolate. Sí, pero no te hostiga. O sea, es una colonia refrescante. Y tienen muy buena fragancia. En la página 58 y 59. Vienen en un costo de $119,90. La que ustedes quieran. De estas. Que se están vendiendo tanto. Porque sí tienen un aroma muy rico. Tenemos. A ver. ¿Qué más marqué? Es que quería platicarles algo de... Cuidado facial. Pero no, no lo marqué. Porque no estaba tan bien. Y esto se trata de ofertas. No de gustos personales. En la página 83. Tenemos algo que se me hizo padrísimo. Es una mochilita. Primero se las describo. Luego se las enseño. Ya saben. Y se llama mochila polín. Y también hay un monederito polín. Viene la mochila en $549,90. El monedero viene en $179,90. O el set de los dos en $699,90. Pero viene muy padre. Miren. Es una mochilita. Ahí está la chica. Ahí está la mochila. Aquí nos avisan que tiene un cierre de esos que van... Que queda justo en la espalda como escondido. Viene una mochila. O sea, la mochila se ve de buen tamaño. Tiene un espacio... Una bolsa frontal muy grande. Y el monederito es... Pues está raro. Es como un tipo changuito. Se ve en sus manos. Se ve en sus piecitos. Es peludo, pero no se le ve la cara. Pero todo está muy bonito y súper, súper combinable. O sea, como es color negro la mochila. Y color beige el... Hombre de las nieves o muñequito. Lo que sea este. Te lo puedes poner con lo que sea. Viene a buen precio. De súper moda. Los cierres padrísimos. Le cabe bastante. Vean la espalda de la chica. Aquí está la espalda de la chica. Y pues la mochila abarca bastante. Se ve que le cabe muy bien. Entonces viene este paquete. Aquí tenemos... No es promoción, pero yo sé que siempre les interesa todo lo que tenga que ver con el cabello. Y viene la plancha triple play. Que como ya saben es para liso. Trae la placa para ondas, para wafleado. Y viene en 629 con 90. La pueden estar checando en la página número 85. Acuérdense su catálogo. Campaña número 10 de Saison. Número 10. Número 10 en México. De Saison. Pues esto es todo por el catálogo de Saison. Ya por último en promoción de la que viene en la página de hasta atrás. Viene a 159 con 90. Por la compra de cualquier producto de Saison. Lo que es la Nitro. Como siempre se los digo, tal vez no les fascine. Esta es una loción para caballero. Y estas promociones se pueden aprovechar perfectamente. Para cuando se nos junta eso de tener que dar regalos. Entonces pueden aprovechar. Si me gusta mucho como huele esta. Huele muy bien. Muy varonil. Y no crean que se me olvidó lo de la oferta que no querían que viéramos. Y en esta ocasión, de los tres catálogos voy a comentar prácticamente lo mismo. No se trata de la oferta que no querían que viéramos. Sino que no querían que analizáramos. Porque en este catálogo, en la página 42 y 43. Vienen dos sets. Los sets Sweet Chic y Sweet Black. Que vienen en un costo de 299 con 90. ¿Ya checaron? Es este o este. Pero es Sweet Chic o Sweet Black. Con la máscara de pestañas de Estudio Look. Y con el delineador para ojos, para párpados en plumón. ¿Qué quiere decir esto? Que si vienen 300 pesos, ahí viene el análisis. A ver. Vamos a regresarnos. Por eso no marqué tanto. Quería analizar con tiempo. Si nos regresamos en las páginas de color. Vamos a encontrar el plumón. Y vamos a encontrar... La máscara, ¿no? Bueno, ahorita, pero... El delineador. Y la máscara. ¿Qué quedamos? 299 con 90. Ya lo esperé. Espérenme. Espérenme, espérenme. Esto es con calma. Porque muchas veces dices, ay, la oferta, la pronuncia, pero no la analices bien. En la página 20 y la 21, chequen. Porque viene esta máscara de Estudio Look y este delineador en un costo de 109 con 90. Es este y este. No los estoy engañando. 109 con 90. Quiere decir 110 cada uno. Y... Bueno, de los dos son 220 pesos. Lo cual quiere decir que si tú compras este paquete y le descuentas esos 220 pesos. Ya en oferta, ¿eh? De estos productos, el perfume te está saliendo prácticamente en 80 pesos. Entonces díganme si no va a convenir comprar estos paquetes. Sweet Chic y Sweet Black en un costo de 299 con 90 con su máscara de pestañas y su delineador en plumón. En las páginas 42 y la 43. Espero que les haya gustado este video. Que le den campanita, suscribirse y que me comenten si les está gustando esto de la oferta que no querían que vieras. O en esta ocasión, ¿no? Que fue la oferta que no querían que analizaras. Y si les está sirviendo. Muchas gracias por su atención. Espero que se queden también a ver los catálogos de ESICA y de Level de la campaña número 10. Gracias.